Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Gisela Goyo, además editora y coordinadora de ediciones de Fundación Empresas Polar y quien ha tenido mucho que ver con este tema que estamos conversando a través de este libro, Diccionario Histórico del Español en Venezuela de Francisco Javier Pérez, reconocido académico, un libro muy interesante que reflexiona, investiga sobre nuestro idioma con el rigor académico propio del autor y además de la editora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, esta es una obra que para Fundación Empresas Polar ha sido bien importante dentro de todo el catálogo de obras que le hemos ofrecido al país en estos 40 años de existencia. La obra de Francisco Javier Pérez se presentó este año, el segundo volumen, pero realmente el primer volumen, apareció hace cinco años. Es una obra de verdad magistral, Francisco Javier Pérez, que es el autor, es ahora presidente de la ASALE, que es la Asociación de las Academias de la Lengua Española, que funciona en Madrid. Él es un enamorado de la lengua y nosotros en Fundación Empresas Polar de todo lo que es lo venezolano. Y como tal, por supuesto, la lengua es parte de esa idiosincrasia del venezolano. Tenemos muchísimas obras que reflejan un poco eso, lo que es el sentir y el vivir del venezolano. Y como toda obra lexicográfica es compleja, la estructura es bien acuciosa, 10 años de investigación. Hasta ahora él registró 150 vocablos venezolanos, muchos de origen indígena, otros del uso del español en Venezuela. El idioma es una forma de conocernos. Y a través de esta obra, lo que se quiere representar y lo que plasmó aquí Francisco Javier fue justamente eso. Esa picardía, esa naturaleza tan diferente del lenguaje venezolano, esa cadencia que le dimos y que le damos y que además es diferente en todas las regiones, pero que dice mucho de lo que es el venezolano desde el punto de vista sociológico, antropológico. Y obviamente se refleja en una investigación que es prácticamente todo un trabajo de años, de 10 años de trabajo de Francisco Javier y que nos encontramos. Siempre suelen ocurrir estas cosas con los libros, los libros son maravillosos. Él presenta su trabajo y junto con la Academia Venezolana de la Lengua en la primera edición que salió en el 2012 y la Embajada de España en la segunda edición y Vidanco, que es un editor también muy reconocido, pues hicimos esta obra y la entregamos al país. Realmente ha sido recibida con muchísimo beneplácito por investigador. Además que es tan interesante porque refleja la riqueza del idioma venezolano, ¿no? Del uso del español en Venezuela. Del uso del español en Venezuela y cómo se enriquece, cómo combina tantas expresiones, ¿no? Tantas palabras. Sí, y una particularidad de este particularmente diccionario es que es histórico y es único. O sea, en su estilo es único. En Fundación Empresas Polar hemos estado comprometidos con la historia de Venezuela. Tenemos el diccionario de historia de Venezuela, llevamos por la quinta edición. Estamos planeando un quinto tomo que está en este momento dirigido por Elías Pino y Turrieta, Inés Quintero, Tomás Estraca, Manuel Rodríguez Campos y Gustavo Vamo, donde son historiadores todos. La historia ha sido un tema bien importante en el fondo editorial, en el programa de edición de Fundación Empresas Polar. Y los diccionarios en particular hemos tenido, además de estos dos volúmenes, el diccionario de historia de Venezuela también, un diccionario de la alimentación en Venezuela, que lo hizo Rafael Cartay y Elvira Hablan con la Universidad de los Andes. También hicimos una obra del profesor Alexis Márquez, Voces y frases expresivas del habla venezolana. Esa es una obra hermosísima también, anterior a la de Francisco Javier. Y de verdad ha sido toda una odisea mostrarle al país que en este país hay de verdad una mina editorial en maravillas de cosas por hacer en cuanto al tema del conocimiento. Para Fundación Empresas Polar esa riqueza de saberes sobre Venezuela se reflejan en obras como esta de Francisco Javier Pérez. Y tienen planteadas otras obras también en la misma dirección, ¿no? Sí, nosotros tenemos otras obras en este momento. De hecho, en los 40 años que tiene Fundación Empresas Polar, el programa de ediciones se ha mantenido. Y es justamente en ese interés, en ese mismo principio de conocer al venezolano, de lo venezolano, de la riqueza que tenemos no solo desde el punto de vista lexicográfico, semántico, sino antropológicamente lo que somos, lo que somos realmente, lo que podemos dar también. Y se reflejan en las obras. Le decimos los saberes de Venezuela, los saberes de Venezuela son infinitos. Es decir, hay tantas oportunidades para entregarle al país. Y que además nos hemos dado cuenta recientemente con estudios diagnósticos y como es parte de nuestros saberes, se evalúa la cantidad de materiales que son necesarios en las escuelas y complementos, complementos educativos. Y en función de esos diagnósticos, pues se entregan al área educativa productos de calidad para mejorar la educación venezolana. Es importante ese aspecto, ¿no? La vinculación de la Fundación con las instituciones educativas, con las universidades. Sí, definitivamente. Todas estas obras, el éxito que han tenido para Fundación Empresas Polar es que son arbitradas. Es decir, participan universidades, participan especialistas en cada una de las temáticas. Por ejemplo, el tema en este momento que estamos desarrollando también, estamos muy, muy interesados por los mismos diagnósticos que hemos hecho en todo lo que es el pensamiento lectoescritura en niños. De alguna manera, allí es donde empieza ese amor por la lengua. Hemos buscado algunos autores que nos han escrito libros como Lo Escribo Yo, que es una forma de decirle al niño, tú puedes, tú puedes escribir también. Pero antes también se han desarrollado programas de lectoescritura, como El Placer de Leer recientemente, con comunidades donde hace vida Empresas Polar. Y allí hemos descubierto el potencial que tienen los niños venezolanos. Y escriben, los niños escriben. Y se ha desarrollado todo un programa de formar docentes. O sea, se empieza por el docente y se llega luego el niño a través del docente. Y en escuelas y en lugares que están muy cercanos a las plantas de Empresas Polar, donde hace vida Empresas Polar. Esta es una empresa que se ha dedicado toda la vida al país y que, bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Y bueno, es un gran compromiso pues hacer llegar estos materiales también de manera gratuita a las escuelas de los entornos. Esto se llega a las escuelas y se puede conseguir también de otra manera, en librerías, en bibliotecas, por supuesto. Sí, los tirajes en Venezuela siempre son un poco limitados. Sin embargo, el 60% del tiraje de Fundación Empresas Polar va a las escuelas. Y últimamente mucho más con los costos, ¿no? Sí, el tema del papel ha sido... Que afecta tanto a la industria editorial. Sí, el tema del papel que es importado siempre es un reto, como decimos en Empresas Polar. Sin embargo, creemos que hay otras formas de hacer las cosas. Es decir, bueno, la vía digital ahora nos está abriendo un mundo infinito de posibilidades para desarrollar. Y estamos apuntando a hacer ediciones digitales para seguir entregándoselas al país. El 60%, como decía, de estas obras va a donar a las escuelas que escriban y a escuelas de los entornos donde desarrolla Empresas Polar sus actividades. ¿Me pueden inscribir a ustedes y se facilita la entrega, no? Sí, a ediciones. También tenemos un punto de venta, pero claro, es un porcentaje menor, donde se ofrece de manera a precio de costo prácticamente y de verdad bastante accesible los precios en la librería de Fundación Empresas Polar. Sin embargo, si una institución está interesada, puede escribirnos a nuestro correo y obviamente con una carta formal de la escuela, de la institución y se hace la entrega desde la Biblioteca de Fundación Empresas Polar. ¿Y este proyecto de Francisco Javier, bueno, va a continuar? Ya van dos ediciones. Es el sueño, es nuestro sueño. Ahorita está ocupado con sus funciones en Madrid y está bastante comprometido, pero sí. Este es un proyecto, los diccionarios son muy ricos, lo rico del diccionario es que él hizo una cosa bien diferente, que ha habido proyectos que no terminan porque no tienen un punto finito. Él hizo una cosa muy inteligente que empezó desde Agua hasta Zancudo y dijo, vamos a cerrar y hacemos 100 vocablos originalmente. Luego hicimos 50 más y de esos se generó toda una estructura muy sólida de lo que es el vocablo, su relación histórica desde el primer registro de 1500, después de la llegada de Colón, hasta incluso los más recientes reseñas de Ángel Roselblad, Mariano Picanzales. Él hace todo un recorrido, primero histórico del abuso y luego nos hace unas asociaciones muy simpáticas, la verdad es un libro bastante rico, de lo que son las acepciones que le da el venezolano, los giros que le da el venezolano y en las distintas regiones de Venezuela. En Venezuela tenemos una riqueza del uso del español tan es así que muchos de esos vocablos están registrados ya en la Real Academia Española como Chévere, ya fue registrado también. Sí, no y además siempre ha cambiado mucho lo que decíamos, ¿no? El español en Venezuela se enriquece permanentemente. Sí, se enriquece. Y ese es un dato importante del habla del venezolano. Sí, lo han reseñado todos los historiadores de la lengua venezolana y yo creo que esta obra justamente apunta a esa historia, que de alguna manera dice lo que es la historia del venezolano, desde ciertas voces que ya no se usan como locha, como comentábamos antes. Cuando uno era niño le daban la locha para ir a la escuela a la merienda. A la locha la desapareció la inflación. Gracias. 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 Gracias.